¿Qué es la gente de YouTube? Soy Chanel el ladrón, la gente dice sí. Dice la gente, fulanito esto, la gente dice sí. La gente investiga poco, cree lo que le dice el otro. Miren, Felipeña, mi hermano querido, Felipeña. ¿Hasta cuándo que nos vamos a prestar para llamar la atención con cosas? Señores, miren, Felipeña dice que Chucky Núñez tuvo un accidente en mi casa. Que es falso. Felipeña dice que Chucky se cayó de la escalera de mi casa. Es falso. Chucky estaba en un karaoke que yo hago los jueves. En una plaza. Y la plaza, el karaoke queda en una segunda. Chucky llegó allá un poco caliente, un poco borracho, como dice uno. Y siguió bebiendo. Porque para nadie es un secreto que a Chucky le gusta su bebida. Y eso hay que respetarlo. Yo respeto eso. Ahora, el accidente fue, señores, cuando estábamos cerrando el negocio. Yo estoy cuadrando con la señora y me dice el seguridad. A Chanel, llame el 911 que Chucky casi se mata. A mí se me aflojaron las rodillas. Yo salí corriendo. Bajé la escalera que por poco me caigo. Veo a Chucky allá tirado. Con los ojos virados, agonizando. Despegué a todo el mundo. Le estoy dando, Chucky, no te duermas. Estoy bregando con él. Están llamando el 911. Chucky me viró los ojos. Sangrando, botando mucha sangre. Me viró los ojos. Y yo dije, no, yo no voy a esperar 911. Hablé con unos panas que estaban ahí. Me los tiré arriba con unos amigos. Los íbamos a meter en el carro mío. Era muy incómodo. Había un hermano ahí. En una jipeta. Los tirábamos atrás de la jipeta. Lo subimos. Le agarré la cabeza lo más suave que yo pudiera. Sin moverlo mucho. Porque ya Chucky estaba con la... Chucky miró los ojos. Yo dije, se me murió en los brazos. Lo subimos. Lo llevamos a la integral. Ahí lo chequearon. Lo cosieron. No le cogía la anestesia. Porque la anestesia, cuando tú tienes alcohol, no te coge. Lo cosimos. Es lo que yo estoy bregando con los papeleos del seguro. La cosa. Chucky se mejoró porque lo inyectaron. Le pusieron vaina. Y grabando con el teléfono ahí. También me grabó. Pero yo nunca pienso que Chucky iba a subir ese video. Chucky lo subió ahí mismo. O sea, eso me alegró que él estuviera grabando. Porque yo dije, bueno, ya él está de este lado. Y me puse muy nervioso, señores. Imagínense ustedes ver un hermano como Chucky, que yo lo adoro. Fuera de todas las cosas que la gente diga, que hemos tenido inconvenientes como todo el mundo. Pero yo amo a Chucky, adoro ese loco. Cuando yo lo vi ahí con los ojos virados, señores, para mí fue algo terrible. Yo no, yo no, el 911 resuelve cosita de un mareíto, una vaina. Acidente así, una gente agonizando, no lo llamen. Porque te preguntan demasiado disparate. Tienes que mandar una ambulancia y en el camino y preguntándote. Yo le dije, coño, le cerré el 911 y tuve que llevármelo. Pero no fue en mi casa, como dice, como dice Felipeña. Ellos están impuestos a hacer socorro. Y bebé, y esto, y Chucky, esa casa donde me echan él, alta. ¿Qué vaina? Felipeña, mi amor, te quiero, te adoro. Pero vamos a dejar esta vaina de vocabiu. De decir la cosa sin investigar. ¿Por qué no me llamaron a mí? Si Felipeña quería hacer un video sobre Chucky. Coño, llámame a mí. Yo te digo qué fue lo que pasó, Felipeña. Porque él me estaba visitando a mí. Era en el karaoke que yo hago los jueves. Era a mí que me estaba visitando. Fue con unos amigos. Se fueron, lo dejaron ahí. Yo creo, de verdad, de verdad, yo creo. Yo voy a tener, no sé si es que cerrar mis redes. No, no entrar redes para no ver. Yo no sé. Es que esta vida no se puede vivir chimeando, ni inventando cosas. Ni inventándose vainas. Señores, tenemos que hablar las cosas como son. Por eso a mí, yo soy un tipo claro, sincero. Yo le digo de frente la cosa a quien tengo que decírsela. Decírsela. Si no, pregunten dónde yo trabajo. Cómo soy yo. Yo no hablo a la espalda de nadie. No hablo, no me gusta. Ese no soy yo. Pero Felipeña, por favor. Busca primero. Tú eres un hombre cristiano. Tú eres cristiano, Felipeña. Me están tirando la gente. Mira que Chucky se iba a matar en tu casa. Digo, no. No, en mi casa Chucky no se iba a matar. Chucky estaba en un negocio donde yo trabajo los jueves. Y se cayó. De la escalera. No de mi casa, Felipeña. No fue de mi casa. Pregunten. Investiguen primero. ¿Cómo tú le dices a la gente? Unos coros que hacen siempre bebiendo. Y en la casa de Chanel, que bien alta. Que se iba a matar. ¿Qué va a pensar la gente? Que mi casa es una corrupción que yo tengo en mi casa. Claro, yo puedo hacer un compartí en mi casa. Pero no crea que tampoco yo voy a hacer un compartí en mi casa. Si me junto con unos cuantos amigos. ¿Para qué? ¿Para ponernos locos? En mi casa, si van unos amigos nos ponemos unos traguitos sociales, una vaina. Pero no para ponernos locos. De que una gente no sepa lo que está haciendo. Como estaba Chucky. Chucky estaba que no... Oye, Dios sabe lo que hace, señores. Si Chucky agarra ese vehículo, ese carro en Plaza Leher. Si Chucky agarra ese vehículo y se va. Yo, miren. Chucky no llegaba a su casa como estaba Chucky. Y yo en un descuido, hablando con la señora del negocio. Él me dice, chamaco. Y se despide. Pero yo no creo que se vaya. Yo creo que para el baño, no sé. Y de repente lo que estoy hablando con la señora. Chanel, llame al 911 que Chucky casi se mata. Yo me puse loco, señores. Loco me puse. Pero por favor, Feliz Peña. Bueno, le voy a enseñar el flyer. El flyer que yo tenía. Yo tenía un flyer. Donde yo invité a Chucky a mi karaoke. Donde yo lo invité a mi karaoke. Yo se lo voy a enseñar. Para que ustedes vean. Cómo fueron las cosas. Que no fue en mi casa. Se lo voy a mostrar para que ustedes vean. No se puede hablar mentira. Coño, no le hablemos mentira a la gente. Por favor, por amor a Dios. Señores, pasen buena noche, buenos días, buena tarde. Discúlpenme. Yo no soy así. Es que me llevan. Tengo que defenderme. Porque él no puede decir que Chucky se iba a matar en mi casa. Por favor. Tengo que decir que Chucky se iba a matar en mi casa. Tengo que decir que Chucky se iba a matar en mi casa. Gracias.